Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Quiero amarte Jesús y entregarte mis horas. Con esa alabanza nos despedimos, pero comenzamos con este hermoso programa. Pregúntame, muy buenas tardes Padre, ¿Cómo está en este lunes ya 7 de noviembre? Todo fregado. Ay sí, sabemos que se viene recuperando, ¿verdad? De esa gripa resfriado. ¿Qué fue, Padre? Gran vez me enfermo. Fíjate que gracias a que todos los días me tomo una copita de tequila con limón y sal, es muy preventivo, pero en esta ocasión empezó a nevar muy fuerte el jueves. Y yo salí muy confiado nada más en un suéter, es natural, o sea, no me afecta nada el frío, pero nada más como está ahora. Entonces saliendo, sentí inmediatamente el frío en la espalda y dije, ya me fregó esto. No, desde el jueves estuve muy mal, entonces no tuve fiebre, bendito sea Dios, pero sí muy muy cansado y dije, bueno, es una forma que el cuerpo humano te dice, oye carnalito descansa, tómalo con calma, pero pues es la bendición de Dios el vivir en ese paraíso, bueno, este, ya está la chimenea, ya preparándonos para este crudo invierno, ¿ok? Pero sí, no, desde el jueves de plano no me quise hacer el héroe, ni quise dar lástimas, así que suspendí la transmisión de la catequés familiar y pues tuve que cumplir con lo que tenía que cumplir. El jueves tuve la misa transmitida del funeral de la muerte de la mamá de un compañero mío del seminario, la de Josefina Villegas, mi compañero Rodolfo Nakamura, que también difunto, este, el viernes de plano me puse en huelga y el sábado básicamente las misas, pero sí me sentía muy mal, ayer de plano tuve que cancelar las misas de las misiones, este, y no quise arriesgarme, pero bendito sea Dios, ya estoy listo para la otra. Bueno, ok, bueno, que ya lo tenemos de regreso y qué hermosa vista nos acaba de regalar, mire, nevando, con razón. Ya sé que no me peiné hoy ni modo. Con razón hasta el frío se siente para acá, está muy frío también para acá con nosotros, hay probabilidades de lluvia también, así que sí, pero mire, usted está ahí, desde aquí lo vemos, mire, usted que está en Facebook viendo en vivo y usted que nos está sintonizando por la estación, mire, por la ventana donde a espaldas de la imagen del padre, nosotros vemos cómo está cayendo la nieve, así que si usted nunca ha visto nevar, hasta este programa le va a regalar esa hermosa vista de nevar en vivo. Sí, de hecho, este, no va a parar la nieve, sino hasta el miércoles por la tarde. Va a estar continuamente nevando, ¿no? Y lo curioso es que, por ejemplo, aquí en la ventana, ven ustedes, de la noche a la mañana, llega a nevar, no sé si me alcanza la verdad, aquí estoy, llega a nevar hasta esta altura, hasta ahí donde estoy. Sí, hasta esta altura llega a cubrirse de nieve la ventana. Todo esto nieva de la noche a la mañana, muchas veces. Así que, a paliar, aquí ya tengo lista mi pala para paliar nieve, para poder salir. Y bendito sea Dios, aquí en Mamplex hay un excelente servicio de limpieza, limpieza de carreteras, inmediatamente que nieva, vienen los tractores a limpiar las carreteras. Y tenemos un servicio que nos sale muy caro, pero bendito sea Dios, conseguimos una compañía que es mucho más prudente y muy justa. Nos limpian ahí el estacionamiento y las entradas para la iglesia. Bendito sea Dios. Este, bueno, 7 de noviembre de 1907 presente lo tengo yo. Allá, Máquina 501, la que corría por Sonora. Por eso los garroteros, el que no suspira llora. Domingo 3 de la tarde, Jesús García estaba acariciando a su madre. Cuando suena el silbido de la estación y dice, madre, ya me voy, tengo que encontrarme con mi destino. Sale Jesús García y llega a la estación. Un garrotero le dice, Jesús, vámonos pronto porque el carro de dinamita está prendido. Dijo, no, yo pienso muy diferente. No quiero ser responsable de que muera tanta gente. Jesús montó en la máquina y corriendo se alejó. Y gracias a eso, muchas vidas él salvó. Jesús García, el héroe de Nacosari, un hombre que podría haber salvado su propia vida, pero prefirió arriesgar la propia para salvar cientos de vidas de Nacosari. Es el héroe de Nacosari, Jesús García. Ahí fue sepultado junto con otras 13 víctimas, pero se pudieron salvar muchísimas más en el cementerio ahí de Nacosari. Años más tarde, en 1917, el propio Plutarco Elías Calles lo llevó en hombros, ya que había sido su compañero de la escuela, y lo condujo hacia el monumento que se hizo en honor del héroe de Nacosari. ¿Por qué mencionar esto? Porque también hay santos que no son canonizados, pero cumplen con la misión de Cristo. Jesucristo dice, no hay quien ame más a su amigo que el que da la vida por él. Y Cristo da hasta la última gota de sangre por nosotros, hasta por los que no somos sus amigos. Y nos dice, hasta pide por los que lo crucifican. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay quienes pudiendo salvar su vida y llevar una vida muy cómoda, prefieren dar la vida por una causa que ellos no van a disfrutar. Es el ejemplo de los héroes que nos dieron patria, Miguel Hidalgo, Morelos, incluso el que ha sido tan mal interpretado, Agustín de Iturbide, que fue el que nos dio la independencia finalmente, que muere con orgullo de morir en tierra mexicana, de esa tierra que él libertó, de tantos héroes que han dado la vida por sus ideales, tierra y libertad, Emiliano Zapata y tantos otros. Esos son los verdaderos héroes, los que dan la vida pudiendo salvarla y vivir de una forma tranquila y cómoda. prefieren morir por un ideal, por salvar muchas otras vidas. Yo siempre digo que es muy romántico el morir por Cristo, pero es mucho más importante el vivir por Cristo y para Cristo. ¿De qué manera? Morir una vez, decía Teresa de Calcuta, el presidente López Portillo cuando fue a visitar México. Le preguntó, señor presidente, ¿usted estaría dispuesto a dar la vida por México? Dijo, por supuesto que sí. Sé cuántas veces tengo una vida, mi vida la daría por México. Y ella dijo, dar la vida una vez es muy fácil, pero lo importante es darla todos los días. ¿De qué manera se puede dar la vida todos los días? Pues hay muchas cosas que no nos gustan hacer, pero no hay que hacerlas por sacrificio. Ay, ni modo, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Ay, si no lavo los trances, ahí se van a quedar sin lavar. No, se trata de dar todo con gusto, de entregarlo con gusto, no de que lo que hace sepa amargura. Mi madre siempre me dio a comer sopa de amargura y comida de amargura. Yo tan cansada y tan enferma, con tanto sacrificio, mira lo que hago. Y ahí está, trágatelo. Híjole, me sabía amargura realmente. En cambio, yo creo que no se trata de recriminar. Yo que te parí con dolor, mira cuánto sacrificio he hecho por ti. Sino más bien hay que decir como tú, Lucy, realmente. Yo creo que has sabido formar a Mateito, no con reproches, sino con entrega, con amor y aplaudiendo sus éxitos y exaltando lo que él hace. Esto es algo motivante. El sabernos amados nos lleva a ser mejores. Y esto es lo hermoso, el saber que somos tan amados, que nos merecemos o que aún sin merecerlo, recibimos tanto amor. Entonces, yo creo que dar la vida una vez es muy fácil. Lo importante es saber darnos. Y no querer aprisionar o retener. Fíjate que muchas veces se quiere retener para sí mismo, para uno mismo lo que se ama. Y así vemos que hay madres posesivas. Sí, ahora me abandonas ya que soy vieja y enferma, después de haberte dado los mejores años de mi vida. ¿Quiere decir que los que vienen son peores? No, este, te vas con esa mujer que ni siquiera es de la familia, es una desconocida, de una cusca, una vieja que se aprovecha de ti. Sí, este, y te aparta de mi lado. Oye, es que los hijos nunca son tuyos, son de Dios. Te los encomienda para que los prepares para él. Mi madre, y estoy poniendo el ejemplo de mi madre, yo la quiero mucho. Ella fue una mujer que admiro mucho porque nunca tuvo una escuela, tuvo una serie de traumas personales, y ella supo lidiar con ellos, pero realmente fue una madre muy abusiva y muy chantajista, muy dominante. en alguna ocasión, cuando yo estaba con el grupo de Viva La Gente, este, fue a visitarme a, a Texas, donde yo estaba haciendo relaciones públicas para el grupo, preparando todo, y ella me dice, ¿verdad que te hago falta? Le digo, no mamá, no me haces falta. Te amo, pero no me haces falta. Uy, se puso todavía bien sentimental, y llorona, y le digo, no mamá, al contrario, siéntate orgullosa. Si me hicieras falta, quiere decir que no he sabido, que, que me creas una dependencia a ti. No me haces falta, pero te amo. es algo muy diferente. Y yo creo que no se, si realmente, hace uno falta, quiere decir que, uno está mal. En las parroquias donde he estado, dicen, padre, es que no va a ser lo mismo después de que usted se vaya. Este, ya, ya no voy a regresar a la iglesia. Óyeme, es el peor insulto que me estás haciendo. Quiere decir que formé jorgianos, no cristianos. No se trata de formar cristianos para Jorge, sino para Cristo. Se trata de formar una comunidad que camine al servicio de Dios, al servicio de sus pastores, no dependiendo de los pastores. Se trata de que, si amas a algo, déjalo libre. Si regresa a ti, es tuyo. Si no regresa, agarra un rifle y vea, y persiguelo, no, no es cierto. Es decir, yo creo que no se puede amar a alguien cerrándole la puerta así, cerrándole, apretándole, sino con mano libre. Se debe de respetar la libertad, la mano abierta, para que si en un momento quiere, pueda volar. Realmente no podemos poseer a nadie. No se puede amarrar, no se puede amarrar, sino liberar, y no dejes que te amarren, porque entonces no estarás amando, estarás siendo esclavo. Y realmente un esclavo no es libre. Se debe de amar con libertad, y si amas a alguien, respeta su libertad. En el matrimonio, el signo del anillo no es un signo de esclavitud, sino dos eslabones de libertad, que se enlazan, no para hacerse esclavo el uno del otro, sino para apoyarse mutuamente. Aquí, en esos terrenos nevados, apreciamos mucho lo que significa una buena cadena que no se rompa. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos atascados en la nieve, se necesita que un carro, amarrar la cadena a un árbol, jalar y buscar salir de esa cadena o arrastrar otro carro, pero se necesita una buena cadena que no se rompa. Dos eslabones bien fijos ayudan a que uno salga adelante, y eso es precisamente el matrimonio, es dos libertades que se unen para apoyarse mutuamente en su realización libre para poder ganar lo más deseado, lo que es el cielo, pero no van a llegar solos, van a llegar junto con sus hijos, a quienes son como flechas, que debes de, tú eres el arquero, y debes de dirigir la flecha hacia el blanco, y una vez que lo sueltas, debes de dirigirse hacia el blanco, ya dependerá de la mala puntería que tenías, o dependerá del viento, o de algún objeto que se cruzó, pero tu intención es dirigirlos hacia Dios, y esa es la misión, crearlos en la libertad, y que sean, que sepan volar, y dirigirse hacia el blanco, bueno, ya hablé mucho, ¿verdad? Ay, no padre, y es que yo me tiene tan extasiada aquí, escuchándolo, porque ha tocado tantos temas tan importantes, desde la máquina 501, es esa, yo escuché esa canción con mis papás, y con mis abuelos por allá, en sus momentos de música, entonces, me es familiar, pero algo que me sorprende tanto, es esa memoria que usted tiene padre, porque recitó todo ese poema de la máquina 501, sin ninguna duda, así que, gracias también le damos a Dios, por esa memoria que le, y esa inteligencia que le dio, le dio a usted, y mire, sin pensarlo, y sin planearlo, usted tocó el tema del matrimonio, yo le comparto que hoy estamos de celebración de aniversario con Luis, estamos celebrando 13 años, 13 años, un día como hoy, andábamos ya corriendo a la iglesia, este, para recibir esa, esa gran bendición, así que, hoy tocó ese tema, y me, me, me tocó, porque sí, verdaderamente, son dos eslabones que necesitan ser fuertes, para combatir todas las situaciones que vienen, y pues, de los cuales también ya dio nuestro Señor, nos dio por ahí un regalo, ¿verdad? un precioso regalo a cuidar, así que también esperemos que nuestra, nuestra misión la estemos haciendo, como él, como él, como él le agrada, y, fíjate que qué bonito, porque además, tuve el gusto de conocer a tu esposo, cuando estuve allá en, en la, en la estación de radio, y realmente, eh, son el uno para el otro, hay, tres cosas que no se pueden ocultar, la tos, y no te he oído toser, el dinero, no sé cómo andes, pero, este, lo que sí es que el amor no se oculta, y de ustedes, de su familia, brincan corazoncitos así, donde realmente el amor de ustedes brilla, y se manifiesta en Mateito, se manifiesta en ti, se manifiesta en tu esposo Luis, así que muchas felicidades, por ese bello matrimonio que ustedes llevan, que son un ejemplo, y un testimonio de cómo Dios ama a la iglesia, en la forma como ustedes se aman, así que muchas felicidades. Muchas gracias, gracias padre, y pues si vamos a continuar, vamos a continuar, porque hoy es lunes, un lunes, un lunes de té, de café, de algo calientito, este, porque también lo necesitamos con este frío, y usted allá con la nieve, pero le parece, si revisamos lo del santo, nos vamos ya a las preguntas, padre usted dígame, usted es el que dirige este programa. Es muy interesante, porque Jesús dice que, es inevitable que haya escándalos, pero es de aquel que los provoca, mal evadría que le amarraran una roca de molino en la cabeza, y lo echaran al mar, es decir, no solamente habría que ver, los escándalos son inevitables, pero hay de aquel que los provoca, una cosa es escandalizar a la gente, y otra cosa es también, el causar un escándalo, o una, un falso escándalo, es una falsa acusación, cuidadito, el Papa ha hablado muy claramente, de que la, el chisme, es un acto terrorista, ¿por qué? Porque, mira, es el ejemplo, puedes destapar una almohada de plumas, y aventarlas al aire, y el aire se la lleva, pero a ver, ponte a recoger una por una, y métela otra vez, sacan hijo, entonces una vez que, se ha causado el daño, es muy difícil repararlo, ahorita con todos los escándalos, que ha habido, que sí, desgraciadamente, ha habido abusos, tanto daño, de parte de algunos, criminales, que fueron ordenados sacerdotes, y que, hicieron esos crímenes, no por ser sacerdotes, sino más bien, porque eran criminales, y qué daño han causado, y cuántos justos, han pagado, por esos, pecadores, porque, también, ha habido quienes, a río revuelto, ganancia de pescadores, y, como, hay compensación económica, pues, hay muchos que acusan, falsamente, y sí, se ha demostrado, que ha habido, falsas acusaciones, pero, mientras tanto, se ha causado, el destrozo, de muchas vidas, de muchos sacerdotes, inocentes, así que, también, hay víctimas, inocentes, dentro de esas, falsas acusaciones, por eso, Jesús dice, que hay, de aquel que cause, el escándalo, pero, por otra parte, también, nos habla, acerca del perdón, y, no nos toca, tomar la actitud, de decir, que te perdone Dios, yo no tengo, nada que perdonarte, no me pidas perdón, así te quería ver, humillado ante, no, sácate, cuando ves, que tu enemigo, cualquier persona, te pide perdón, perdónale, si no te pide perdón, no te amargues, quizá no te ha pedido perdón, pero, para qué cargas con la culpa, a lo mejor, el que te hizo el daño, está feliz, contento, y demás, y tú eres el que estás, llevando una carga, de negatividad, un amigo mío, que le he perdido la pista, pero, estudió psicología, en Berkeley, hizo su tesis, sobre, el perdón, dijo, que una persona, que no es capaz, de perdonar, permanece, en esa edad, mental, de cuando fue perjudicado, cuando es capaz, de perdonar, crece, emocionalmente, entonces, hizo una clínica, del perdón, y es muy importante, el perdón, porque cuando perdonas, descargas, todo ese daño, que te hicieron, y quedas limpio, puedes crecer, entonces, Jesús nos dice, si tu enemigo, te pide siete veces, perdón en el día, siete veces, perdónale, pero obviamente, el que a la primera, se quema, la segunda, le sopla, perdónale, pero prevén, sí, es decir, pon tu distancia, pon medios, para que ya no te siga, fregando, si es necesario, marca el 911, mételo a la cárcel, pero perdónalo, pero, ya en la cárcel, no te va a fregar a ti, ni va a fregar a otros, pero perdónale, el de corazón, si entendemos, o sea, una cosa es el perdón, y otra cosa es, la justicia, y la prevención del daño, los apóstoles dicen, hijo, le clican, nos estás pidiendo eso, porque, hay gente que nos friega, y nos dan ganas de, partirle su mandarina, en gajos, este, y dicen, señor, pues aumentanos la fe, si tuvieran fe, del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, muévete, y plántate en el mar, y el árbol los obedecería, sí, este, y, a Dios rogando, y con el mazo dando, tener fe, supone, ponerte a trabajar, para que las cosas, se realicen de acuerdo, esa fe, el ejemplo de Walt Disney, Walt Disney que dice, no hay sueño, por más imposible que parezca, que no se pueda realizar, lo importante es, ve tras tus sueños, y conviértelos en realidad, es decir, a Dios rogando, y con el mazo dando, ora, et labora, reza, y trabaja, quieres un milagro, ponte a trabajar por él, de acuerdo, ok, y ahora sí, vamos a las preguntas, mi querida amiga, claro que sí padre, bueno, pues primeramente, nuestra amiga Carmen Acevedo, le manda muchos saludos, y le dice, que si le puede regalar, por favor, una bendición, para su hermana Blanca Acevedo, que hoy también está, de celebración, de cumpleaños, pues muchas felicidades a Blanca, este, y también está cumpliendo años, o es matrimonio, o qué, es su cumpleaños, ah felicidades a Blanca, y Carmen, me da mucho gusto saludarte, que Dios les bendiga, y también por aquí, a través de Facebook, nos dice Arturo Toscano, dice, gracias por esta transmisión, y toda esa sabiduría, es primera vez que lo ve, y le dice padre, que si puede explicar, en dónde se encuentra, a cuántas horas de Stacton, a cuántas horas por aquí, de Modesto, se encuentra, se encuentra usted, es la primera vez, que él nos está, ¿cómo se llama el señor? Él se llama Arturo Toscano Mendoza. Arturo, muchísimas gracias, me da mucho gusto, bienvenido al club, bienvenido al grupo, fíjate que vivo, en la iglesia más distante, de la diócesis de Stacton, es decir, el obispo Blair, no me pudo mandar más lejos, bueno, sí podía, pero era muy decente, este, y nada más me mandó hasta acá, hasta Mammoth Lakes, es una, es un territorio muy bonito, está en la Sierra Nevada, es cruzando Yosemite, hasta la salida de Tayoga, que es Tioga, Tioga Pass, Tayoga, este, y sale uno a Livining, esto queda al sur del Lake Tahoe, como unas dos horas y media al sur, está en la frontera con Nevada, propiamente, con Reno y demás, y está al norte de Bishop, California, ok, estoy en la Sierra Nevada, en el condado de Mono, es, se llama Mono por, el, porque, hay un lago, que los indios Pajote, le llamaban el lago de las moscas, las moscas, en Pajote es Mono, entonces no crean que Chango es Mono, hay unas mosquitas muy pequeñitas, que andan volando al nivel del piso, y entonces se negres en todo el, el piso, y esas moscas se las comían los indios Pajote, no las he probado, han de ser sabrosas, pero quién sabe, este, pero el lago, tiene una salinidad tremenda, más, salinidad que el mar muerto, pero, a diferencia del mar muerto, hay vida, allí, hay unos como camaroncitos, y esas moscas, que se dan en el lago, pero también se descubrió la NASA, eso, este dato me lo dio mi hermano Sergio, antes de morir, obviamente, no después de muerto, este, un, hay un, una bacteria que se alimenta, de arsénico, que hay ese elemento, ahí en el, lago, y la NASA descubrió ese elemento, lo cual, significa que da pie a pensar, que hay formas de vida, que no necesariamente, se alimentan de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, entonces, es algo muy interesante, ese lago mono, tiene unas formaciones, que se llaman tufas, son unas formaciones, como de otro planeta, que de hecho, se utilizaron, como escenografía, para el planeta de los simios, la nueva versión, este, y hay, escenografía ahí, bueno, pues esto es, en el, es en el condado de Mono, donde vivo, así que ojalá, que un día, don Arturo, te des una vuelta por acá, me va a dar mucho gusto verte, gracias. Especialmente ahorita, que está nevando, ¿verdad padre? Y también, este, para disfrutar ese paisaje, de la nieve, y también tenemos una pregunta, por aquí, en, por WhatsApp, le recordamos a todos, nuestros radioescuchas, que si usted tiene alguna pregunta, nos puede mandar un mensaje, de texto, al 209, 505-1983, dije de texto, pero déjeme, corrijo, de WhatsApp, porque aquí lo tengo a un ladito, de la imagen del padre, tengo el WhatsApp abierto, donde usted nos puede compartir. también se puede mandar un texto, un texto, por WhatsApp, en WhatsApp, o sea, escribes en WhatsApp, y mandas un texto, por WhatsApp, por WhatsApp, sí, sí, es verdad, así que, y justamente, hablando de esto, nos llegó un texto, que dice, es apropiado, o inapropiado, traer una Biblia, entre las cosas, en la lonchera, por, para leerla, en los espacios, de tiempo libre, tomando en cuenta, que no puede uno, tratar la Biblia, con el respeto, que se merece, porque lo hace ella, en sus tiempos, de descanso, en el trabajo, es correcto. Durante todo un año, cuando, me fui, con viva la gente, grupo musical, mi hermano me regaló, mi hermano Sergio, me regaló, una Biblia de bolsillo, de este tamañito, todavía la tengo, de Nácar Colunga, de pasta, de hule, que me señaló el salmo, me dice, este es tu salmo, este, cuando, estábamos junto, a los ríos de Babilonia, los que nos tenían cautivos, nos pedían, cántenos un canto de Sion, como cantar un canto de Sion, en tierra extranjera, que la mano derecha, se me paralice, y la lengua, se me pegue al paladar, sin, me olvido de ti, o Sion. Y realmente, eso es, el recordar, de dónde venía, no es solamente México, sino, mi formación, mi fe, entonces, viene a ser el equivalente, que lejos estoy, del suelo, donde nací, bueno, en la canción mixteca, entonces, esa Biblia, la traía siempre, en mi, bolsa trasera, del pantalón, y siempre, que había, ensayos, o demás, una cosa, que aprendí en viva, la gente, fue, ser paciente, este, y ser flexible, entonces, mientras, había ratos de espera, mientras se ponían, de acuerdo, que, 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 estaba fallando, demás, yo sacaba mi Biblia, y me ponía a leerla, entonces, alguien me decía, para qué el deceso, si Dios ya se, ya se murió, pero no es cierto, yo estoy platicando ahorita, con él, y está muy vivo, y muy contento, entonces, siempre traía la Biblia, en mi bolsa trasera, y no era faltarle respeto, a fin de cuentas, una Biblia, es letra muerta, si no se vive, yo creo, que la Biblia, no es, para traerse, sino para vivirse, no es, grabarla, en la mente, sino, vivirla, de corazón, vivir de acuerdo, a la palabra, así que, tráela en tu lonchera, tráela donde quieras, pero, lee la palabra, y vívela, gracias padre, y también Graciela Aguayo, Román, mire por ahí, ya le salió, una, una pariente, dice padre, verdad, sí, yo también lo identifico, dice padre, una pregunta, tengo agua bendita, pero ya está por terminarse, la puedo, le puedo poner, más agua bendita, y, a la que queda, o tengo que, más agua a los fríjoles, ándele, más o menos así, más o menos así, tranquila, mira, no cuesta tanto trabajo, que vayas a tu parroquia, y que le digas al padre, que te bendiga el agua, ok, así que no hay problema, bueno, pues ya nos contestó por aquí, Arturo Toscano, y dice, siempre he querido conocer, Mammoth Lake, así que ahora tengo, una razón más para ir, muchas gracias, y bendición, muy bien, Arturo, me va a dar muchísimo gusto, verte por acá, ok, bueno padre, pues estas son todas las preguntas, que tenemos hasta el día de hoy, pero yo quiero, quiero que usted nos hable un poquito, mañana estamos a, va a ser el día de las elecciones, y hay una, hay una proposición, la proposición uno, hoy la radio católica está, les está invitando, para que todas las personas, nos unamos al rezo del santo rosario, para que esta proposición, no pase, para que esta proposición, está muy mal planteada, esa proposición, completamente, sí, pláticanos, en qué consiste esa proposición, pues mire, la proposición uno, haría de California, un santuario, para que las personas, puedan abortar a sus, las mujeres, puedan abortar a sus hijos, y no solamente las mujeres de California, sino las mujeres de todo el país, incluso, el gobierno, les pagaría a ella, las clínicas, estas clínicas abortivas, les pagarían a ella, lo que es el traslado, lo que es el boleto de avión, de otros estados, lo convertiría prácticamente, en un santuario, de abortos, entonces, nosotros estamos, ¿Hasta qué tiempo se podría abortar? No recuerdo exactamente, padre, ¿Usted se acuerda? Creo que no. Hasta los nueve meses. Hasta los nueve meses. Por eso digo, que está muy mal planteado eso, no se debería de permitir el aborto, hasta los nueve meses. Imagínate. Si no hasta que el feto cumpla dieciocho años, así cuando te venga, ay, déjame en paz, yo no te pedí nacer, no te metas en mi vida, tienes derecho a abortarlo. Siempre y cuando no lo veas. Porque si no lo ves, no es crimen. Si lo ves, ya es asesinato. O sea, realmente es estúpido. Es que, ¿es el derecho de la mujer a elegir matar a sus hijos? Es decir, pero es que no es un, no es un ser humano, es un feto. Ah, bueno, un embrión. Bueno, pues si no es un ser humano, déjalo que crezca. A ver, este, eh, me acuerdo que, no, es un chiste pelado, por eso no lo cuento. Este, realmente, si, si lo dejas crecer, ya que no es un ser humano, pues déjalo crecer, a ver qué sale, un extraterrestre, o qué. realmente es hacerse tontos. El don de la vida es un don maravilloso que en lugar de permitirle a la mujer asesinar a sus hijos, yo creo que habría que educar a los hombres y a las mujeres sobre la responsabilidad de la sexualidad, que es un don maravilloso, que es para poder procrear y para poder ser instrumentos de Dios para crear la vida, no para destruirla. Así que creemos una cultura de vida, no de muerte. Así que, por favor, voten no en contra de la proposición uno y el poder del rosario es muy fuerte. Así que, recemos para que esa proposición sea derrotada. ¿Ok? Fíjese, padre, que es algo que hasta los niños lo entienden y le comparto que en alguna ocasión Mateo me dijo, estábamos, no había tocado yo el tema con él todavía y me dice, esa proposición uno está mal, es malísima. Y yo dije, ¿y tú qué sabes de la proposición? Y dijo, dijo, mami, y me volteé a ver, me dice, pues es cuando las mujeres deciden no tener a sus hijos. Le dije, sí, le digo, es verdad. Dijo, eso es malísimo, mami, le dije, sí. Dice, ¿por qué las mujeres deciden algo que ya Dios decidió? Porque ellas piensan que ellas pueden decidir algo que ya Dios decidió. Y yo lo pensé, le dije, muchas veces, mire, como hasta los niños entienden eso, que nosotros no tenemos derecho a decidir en algo que ya Dios decidió. Entonces. Los niños de pecho sacaría una alabanza. Imagines, imaginemos nada más, ¿no? Entonces, es bien importante que las personas que todavía no han votado, no han mandado su boleta, todo esto, es importante que pongan muy en consideración lo que es la proposición uno. Y también por aquí, ah, bueno, alguien nos había, nos mandó un WhatsApp, déjeme le digo, dice, padre, saludos, y me gustaría saber cuál es la canción de la que hablaba al principio, ¿es una declamación o es una canción la de la máquina? Es el corrido de la máquina de la máquina 501. Ok, así que si usted así que si usted la quiere escuchar, búsquela por ahí en YouTube y este, para que la, la escuche completa, pero va a escuchar mucho de lo que dijo el padre, porque el padre la recitó muy, muy, casi a la perfección. Padre, es todo lo que tenemos el día de hoy, algo más que nos quiera compartir. No, nada más, este, que vivan plenamente cada día, no esperando morir por Cristo, sino viviendo para Cristo en servicio a los demás. Así que me da mucho gusto haber estado con ustedes. No esperen todo para disfrutar de la vida, más bien descubran que Dios les ha dado todo para disfrutar de esta vida. Así que sean agradecidos y si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, margaritas son más sabrosas. Bueno, le aumentamos el tequilita que usted dice y ya se hizo margarita, ¿verdad? Órale. Gracias, padre. Dios les acompaña y les colme de gracia y bendición en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Amén. Gracias, un placer compartir con usted. Hasta pronto. Muy bien, gracias. Gracias. Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María PAO Gracias.